Hola que tal amigos, les saluda Andrés Villa y sean bienvenidos a un nuevo video. Muchos tenemos la idea de que antes habían más juegos con multijugador local y que ahora esto es algo que se ha perdido, y no es del todo cierto. Lo que pasa es que ahora hay muchísimos más juegos y por tanto algunos son muy desconocidos, por lo que me di a la tarea de hacer esta recopilación con 20 juegos para disfrutar de manera local hasta para 4 jugadores. Será una lista variada y si este video les gusta y llega a por lo menos 120 likes, subiré una segunda parte. Dicho esto, espero les guste el video. Y comencemos. Comenzamos la lista con juegos de combates, de peleas, y lo hacemos con un título con el cual me la pasé y me la paso muy bien, con el que me he reído un montón, pues Rubber Bandits es un videojuego alocado en el que competir con amigos en escenarios con un montón de objetos que podemos agarrar. Las animaciones son muy divertidas, así como su jugabilidad, muy simple y directa. Tremendo para pasar un buen rato con personajes muy raros, pero muy agradables también. Seguimos con algo similar, pero con más variedad, pues este Rabbids Party Legends es una recopilación de hasta 50 minijuegos, donde podrás incluso crear tu lista de reproducción con aquellos que más te gusten. Aunque también el juego contará con modo historia, pero igual lo mejor es disfrutar de este título en compañía. Hay que volver a los combates para mencionar al genial Streets of Rage 4, juego que trajo de vuelta a la mítica franquicia de SEGA, donde podemos jugar tanto en cooperativo como en versus, hasta para 4 jugadores. Excelente juego muchachos, tienen que jugar este tremendo beat'em up. De los mismos desarrolladores, tuvimos este juegazo de las Tortugas Ninja, que también es un gran homenaje a lo clásico, pero con una jugabilidad más actual. Y aunque este tipo de juegos son cortos, no cabe duda, que ofrecen diversión de principio a fin, por lo que también tienen una buena rejugabilidad. Continuando con algo de combates, pero también con un toque de plataformas y puzles, encontramos a Unruly Heroes, hermoso videojuego inspirado en la leyenda del rey mono. Con excelente jugabilidad y un arte precioso, que además tiene un buen desafío en ciertas partes, y la cooperación será esencial para avanzar, lo que hace más recomendable jugarlo en modo cooperativo. Overcooked 1 y 2 son juegos perfectos para pasar momentos de risa y caos en cooperativo, pues se trata de hacer recetas de la manera más extraña posible, por lo que saber repartir las tareas será importante para poder avanzar. Juegos súper entretenidos que además suelen encontrarse a un muy buen precio. Vamos con otro tipo de combates, con este Warhammer Chaos Bane, que introduce el género hack and slash RPG dentro del vasto universo de la franquicia Warhammer, y nos da en este juego 4 clases de personajes, muchos monstruos siendo más de 70 clases, y modos adicionales como Buzz Rush o las mazmorras que añaden variedad y más horas de juego. Pero la vaina continúa con juegos de disparos, para mencionar a los juegos de GunsGore en Canoly 1 y 2, títulos de avance lateral con un estilo 2D muy genial en sus gráficos, que ambientándose en los años 40 nos brindan misiones con mucha acción, explosiones, humor, sangre y jefes grotescos, además de muy desafiantes en ocasiones. Ahora seguimos con algo de acción en primera persona, con Call of Duty Black Ops 3 y 4, juegos que permiten pantalla dividida para su multijugador y su modo zombies, que siempre han sido características muy importantes dentro de esta subsaga de Call of Duty, y que suelen dar cientos de horas, por lo que si te gustan estos modos, estos títulos pueden ser una excelente opción para jugar en compañía de manera local. Serious Sam es otra saga clásica del género, que nos propone avanzar por los niveles acabando con cientos de monstruos grotescos, siendo una experiencia frenética y que en esta colección nos trae 4 juegos, los cuales podemos jugar para 4 jugadores a pantalla dividida, ya sea en modo cooperativo o en versus. Quake es otra franquicia aún más clásica entre los FPS y que en esta edición nos trae además de la campaña y modos originales, contenido de mods creados por la comunidad, modo horda, multijugador local y online. También este es un ultra clásico que se recuperó de gran manera en esta edición y que lo puedes encontrar a un muy buen precio, además está en el catálogo de Xbox Game Pass. Encontramos también la saga Borderlands, pues la Handsome Collection trae Borderlands 2 y Borderlands The Pre-Sequel. Aparte encontramos Borderlands 1 Gotty Edition que se adquiere por separado. Todos estos pueden jugarse en cooperativo a pantalla dividida para 4 jugadores. The Ascent llegó en primera instancia solo para Xbox, pero ahora también está disponible en PlayStation y es un juego de acción al más puro estilo Twin Stick Shooter, pero con elementos RPG en un ambiente cyberpunk muy atrapante y detallado. Su acción es divertidísima y también nos da buenas opciones de personalización y mejoras. Recomendadísimo, muy muy bueno este juego. Lara Croft and the Temple of Osiris es otro juego con una perspectiva similar, pero en este caso estamos más enfocados en la aventura, encontrando también secciones de puzles, plataformas y claro, también mucha acción, ofreciendo así una aventura muy enfocada en disfrutarse en compañía. Otro título que suele estar en oferta muy frecuentemente para que lo tengas presente. A continuación siguen varios juegos de carreras y como no, el buen Crash no podía faltar. Y es que se hizo un excelente trabajo con este remake, que fue mucho más de lo que se esperaba, añadiendo circuitos, personajes, modos y mucho más. Infaltable si quieres jugar algo de manera local con amigos. Hot Shot Racing es un videojuego de carreras arcade con un estilo y jugabilidad clásicos, teniendo un estilo gráfico low poly muy particular que a mí personalmente me gusta bastante. Además también hay muchos coches, circuitos y varios modos como ese de persecuciones que está genial. Sky Drift Infinity es la remasterización de un juego que se lanzó en su momento para PlayStation 3 y Xbox 360, pero ahora añade más naves, mejoras gráficas, más modos y también incluyó la opción de 4 jugadores a pantalla dividida. En el canal podrás encontrar un video específico con impresiones sobre este juego, por si quieres saber un poquito más. Gear Club Unlimited 2 Ultimate Edition es un videojuego que trae de vuelta ese estilo clásico de los juegos de conducción arcade, con modos clásicos como campeonato, carreras, carreras de exhibición y más, pudiendo conducir coches épicos de marcas como Porsche o Ford, por ejemplo. Título que me llama bastante la atención como gran fan de este tipo de propuestas. Death 5 es uno de los mejores juegos si buscas algo con buenos gráficos y bastante contenido para jugar de manera local hasta para 4 jugadores, pues hay muchos coches desbloqueables de distintas categorías, varias opciones de personalización de las partidas y todo esto con un aspecto extremadamente sexy gráficamente. Grip Combat Racing es un videojuego de carreras exigentes a velocidades brutales, donde también podemos agarrar potenciadores para hacer más dinámico el asunto. También está un modo batalla centrado solo en los combates, bastantes circuitos de distintas dificultades y opciones de personalización de vehículos. Sin duda un juego recomendable, aunque sus menús no me gustan nada, pues son algo confusos. Y bueno amigos, esto ha sido todo en este video, en esta primera lista de juegos para 4 jugadores de manera local para Play y Xbox. Sé que hay muchos más juegos y pues también les invito a dejar sus sugerencias en los comentarios, además de un buen like si quieren que suba una segunda parte, pues como dije, al llegar a 120 likes empezaré a hacer un nuevo video de este tema. Además, si el video te gustó, te agradecería muchísimo que le des un buen like, lo compartas, comentes y si te gusta este contenido, te invito a que te pases por el canal porque hay videos muy, muy elegantes de diferentes temas. Y bueno, te invito a suscribirte también para no perderte de nada de lo que viene. Les saludo a Andrés Villa, que estén muy bien, cuídense mucho y hasta la próxima compas. ¡Chau! 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 ¡Chau!